El IBEX ha vuelto a terminar plano y con un volumen bastante bajo tras intentar acercarse a los máximos de la semana pasada. En estos niveles de precios, César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, ve dos niveles que podrían indicar cuál será la tendencia del IBEX en el corto plazo. Uno de ellos es el soporte de los 10.614 puntos. Por debajo de este nivel, el IBEX podría seguir cayendo hasta los 10.400 puntos. El otro son precisamente los máximos de la semana pasada, en los 10.833 puntos. Alcanzarlo sería una señal de fortaleza que llevaría Selectivo a subir otra vez hasta los máximos anuales por encima de los 11.200 puntos.